Dos detenidos más por el crimen del empresario Emilio César Jiménez. En el marco de la investigación se realizaron tres allanamientos en Las Heras y Guaymallén y el resultado de esos allanamientos dio con la detención de dos personas supuestamente involucradas en el crimen. Una de ellas quedó involucrada por el seguimiento de un celular y la otra por uno de los vehículos que fue abandonado después del ataque al empresario. Gracias a esas pistas pueden encontrarlo. Exactamente, las medidas por supuesto las definió el fiscal de la causa, Carlos Torres y estas dos personas se suman a quien ya está detenido por este crimen. Estoy hablando del agente penitenciario Cristian Rivero, quien se encontraba de licencia por enfermedad. Que también fue imputado, Marisol. Sí, exactamente. Les iba a decir que sobre Rivero, pese a la acusación de homicidio, crimen es causa en concurso ideal con robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa. En caso de llegar a un juicio oral y ser condenado podría recibir la máxima condena del código penal, que es prisión perpetua. Y la misma suerte podrían correr estas otras dos personas que han sido también detenidas en el marco de la investigación de esta causa. En esta investigación se presume que hay más personas implicadas, están buscando por otros lugares, por otros departamentos, otras cámaras de seguridad. Verán ustedes que las medidas siguen, así es que es probable, todo es probable. Lo que hay es muchísimo hermetismo por parte de la Fiscalía. De hecho, más allá del secreto de Sumario hay mucho hermetismo. Sí, sí. Nosotros intentamos comunicarnos con el fiscal Carlos Torres para ver si ahora, de último momento, había algo nuevo. Si ya estaban imputadas estas otras dos personas involucradas en la causa y aún no hemos obtenido respuesta. En un momento se dijo que el agente penitenciario Rivero estaba involucrado con el Club Independiente Rivadavia, que era el encargado de la seguridad. Hubo un comunicado, ¿verdad? Eso se sigue publicando y lo que quiero decir al respecto es que el club rápidamente salió a desvincularse con un comunicado oficial, dio el nombre de otras dos personas como encargadas de la seguridad. Pero hasta hace cinco fechas estuvo en el club Rivero y lo veíamos siempre. Lo veíamos con la ropa que lo ven allí en imágenes. O sea, el club lo despega, sí, ahora no está más, pero hasta hace muy poquito. Y es más, se dice que lo desvinculan por un conflicto que se dio en el partido en Buenos Aires con Almirante Brown, donde algunos barras también entran al vestuario, le sacan la ropa a los jugadores para darle a la hinchada de Almirante. Hablando de Barra, el hijo de él, conocido como el Chorí Rivero, Integra, la Barra Brava, y también está imputado por el crimen de Gabriel Videla que fue ocurrido en enero de 2021 en el parque. Mati, déjame preguntarte algo que es interesante lo que señalás. Por lo menos para las personas como yo que desconocemos así los detalles del fútbol. Cinco fechas atrás, estamos hablando en tiempo, ¿de cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un mes y medio? Sí, un mes y un poquito quizás menos también porque como está tan acotado todo por el Mundial, hay fechas entre semanas. Por eso, o sea que no mucho más que un mes, digamos, de tiempo. No, no, mucho más. E involucrado en el club porque manejaba la seguridad de lo que dice Marisol, su hijo pertenecía a la Barra hasta que fue preso. Aparte lo vieron ahí, lo vieron trabajando. Es que esa foto que figuraba ahí es reciente porque esa es la ropa actual que tiene Independiente en esta temporada. Esa foto. Al margen del comunicado de Independiente Rivadavia deslijándose de la función que cumplía este hombre. Exacto. Rápidamente el club salió a, bueno, separarse, desligarse de esta vinculación. De los detenidos, estos dos, que se suman al primero, ¿no hay todavía identidades ni información acerca de imputaciones? No, toda esa consulta la hicimos al fiscal Torres y, bueno, sigo chequeando acá al aire. A ver si hay respuesta de último minuto. No sé si hay respuesta y la verdad que no hay respuesta. Vuelvo, Mari, perdóname. Vuelvo a lo primero. ¿En qué departamentos fueron atrapadas estas dos personas? Las Heras y Guaymallén. Tres allanamientos, ¿eh? Seguimiento de un celular, involucró a uno y el abandono de uno de los vehículos. Luego del ataque, involucró al otro. Recordemos, el empresario Jiménez tenía 49 años cuando fue asesinado el jueves pasado de un disparo en el pecho. Lo interceptaron en la esquina de calles Newbery y Padre Manzano de Villanueva, Guaymallén. Llevaban la camioneta 5 millones de pesos que había obtenido la comercialización de frutas y verduras. Los asaltantes no pudieron llevarse el botín. Los asaltantes no pudieron llevarse el botín.